Considerada como la octava maravilla del mundo, el lago Coatepeque en Santa Ana es uno de los destinos favoritos para los turistas quienes viajan desde diversos puntos del país para pasar un momento ameno en familia y amigos. Este atractivo natural es el ideal para disfrutar en estas vacaciones de Semana Santa. Lo recomendamos porque pues todo está muy bonito y pues hay muchas diferentes partes donde uno puede ir a comer, el lago también, el ferry, hay muchas cosas donde podemos nosotros venir a desestresarnos. Venimos a desestresarnos de las trabazones de Soyapango y del bulevar, entonces es muy bonito el lugar para venir a comer, para venir a disfrutar en familia. Si desea conquistar su paladar, aquí podrá encontrar una gran variedad de platillos. Pues lo tenemos día 4, el pescado, está día 4, día 5, día 6 y día 7. ¿El pescado frito? El pescado frito. ¿Y qué más ofrece? Pues le ofrecemos lo que es la pescadita, que es la pescadita que es la que más viene la gente. Y este, bueno, le ofrecemos varios platillos y también lo que son cocteles de camarón y de concha. Para las almas aventureras, en este lugar podrá realizar paseos en lancha y si desea más diversión, recorrerá el lago en una moto acuática. Pues tenemos el tour que cuesta, el que hacemos alrededor del lago, que son 30 kilómetros de recorrido, cuesta 80 dólares. Y el tour a la isla ese vale 60 y el tour corto vale 30 dólares. Pues si las personas vienen en familia, pues la capacidad de la lancha andamos entre 10 personas por lancha o hay unas también que también tienen la capacidad para 18 personas en la embarcación. Recuerde implementar todas las medidas de bioseguridad al visitar esos atractivos que ofrece el país de las rutas cortas para evitar más contagios de la COVID-19. Edgar García, Meganoticias 19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!